Danos Señor tu Espíritu en este pan celestial, para renovar nuestra vida. Aleluya. Danos Señor tu Espíritu en este pan celestial, para renovar nuestra vida. Aleluya. Bendice al Señor alma mía, Dios mío que grande eres. Son muchas tus obras Señor, inmensa tu majestad. Danos Señor tu Espíritu en este pan celestial, para renovar nuestra vida. Aleluya. Danos Señor tu Espíritu en este pan celestial, para renovar nuestra vida. Aleluya. Si retiras tu aliento, todo vuelve al polvo. Envías tu aliento de vida, y renuevas la faz de la tierra. Danos Señor tu Espíritu en este pan celestial, para renovar nuestra vida. Aleluya. Danos Señor tu Espíritu en este pan celestial, para renovar nuestra vida. Aleluya. Danos Señor tu Espíritu en este pan celestial, para renovar nuestra vida. Aleluya. Gloria al Señor para siempre, goce al Señor con sus obras. Que le agrade mi poema, y me alegrar en el Señor. Danos Señor tu Espíritu en este pan celestial Para renovar nuestra vida, aleluya Danos Señor tu Espíritu en este pan celestial Para renovar nuestra vida, aleluya